El reciclaje es el proceso de recolectar, clasificar, procesar y transformar materiales usados en nuevos productos. De esa manera se evita que los desechos terminen en vertederos o incinerados y se reducen las emisiones de los gases de efecto invernadero. En la actualidad, esta práctica solo se realiza por el dinero que se puede obtener de ello, más no por cuidar el ambiente. Es importante concientizar, sensibilizar a la niñez y a los jóvenes, desde las aulas hasta en el hogar. Hay ciertos segmentos o localidades donde sí hay una cultura ecológica y sí llegan a reciclar, a rehusar. El precio común para el PET está entre los 6 pesos por kilo, mientras que el costo del cartón se encuentra en un peso el kilo. La lata de aluminio está en 15 pesos, en tanto que el cobre de primera ronda está en los 110 pesos y de segunda en 100 pesos. Estos costos por mayoreo representan un importante ingreso económico, pero son pocas las personas que hacen dicha práctica. A decir de expertos, esto se debe hacer por cuidar el medio ambiente. No basta con que reciclemos, con que separemos, es una gran ayuda. Hay que separar los residuos, hay que reducir el consumo y la generación excesiva de residuos. Sin duda el reciclaje es una importante actividad que ayuda al medio ambiente. Con ello se evitan prácticas que afectan en el tema ecológico. El quemar la basura no solamente genera gases de efecto invernadero, sino libera gases tóxicos. Es algo muy dañino. La basura es un problema muy grave en todo el mundo y tenemos que encontrar formas más adecuadas de gestionarla, empezando por la reducción en el consumo de productos que generan estos residuos. En las últimas cinco décadas a nivel global la población se duplicó, el producto bruto interno se cuatriplicó y la extracción anual de materias primas aumentó de 27 millones de toneladas a 92 millones de toneladas. Frente a la creciente explotación de los recursos naturales, el reciclaje de materiales es una oportunidad para aliviar la presión sobre la naturaleza. Para Meganoticias, Sergio Hernández.